hola amigos youtube yo soy cristian felipe cruz y estoy en el club de juguete y hoy les voy a enseñar mi gran colección de juguetes hey mis amigos de juguete como estan el dia de hoy les da un programa super especial con un invitado de lujo vamos a conocer quien esta detras de esta impresionante coleccion su nombre es cristian felipe lo tenemos el dia de hoy y esta aqui hola cristian como estas bien gracias por invitarme bienvenida al club de juguetes desde hace tiempo queríamos ver esta maravillosa coleccion cuéntame cristian tu a que te dedicas hago videos en youtube y canales cristian felipe cruz y he ido haciendo una coleccion de diferentes juguetes de lo que yo tengo y pues es una coleccion grande que yo tengo mas juguetes y es algo asi grande ya se gracioso por verla vamos a verla y que fantástica coleccion cristian que fantástica coleccion cristian ¿Desde qué año coleccionas? Desde que tenía 6 años ¿Y a más o menos? ¿Cuántos te amas? Aproximadamente 250 juguetes Son muchísimos juguetes para tu edad Creo que lo que más coleccionas son Woody y Boss Como los que aparecen aquí, ¿no? Sí ¿Y desde qué año son esos juguetes? El Boss es de 1995 Desde que salió, pues, Toy Story 1 Y el Woody fue de 2015 Que me lo vendió el look de juguetes ¿Y más o menos cuántos tienes entre Woody y Boss? Tengo 5 juguetes nuevos y 5 juguetes de Woody ¿Alguno de ellos tiene un significado especial para ti? Sí, yo he marcado mi infancia desde los 8 años Ah, qué bien Ahora veo que esa es fuerte parte de tu coleccion Pero vamos a ver qué más tenemos Ok Bueno, aquí seguimos muy impresionados Con esta coleccion Muy, muy detallada de Christian Yo quiero conocer más de ti Cuéntame más de tu coleccion ¿Cuál es tu juguete más importante, Christian? Este juguete Como ven, es un Woody Y lo compré Mediante el club de juguetes Este Woody yo veo que es a escala real Muy similar al disfraz que te habías puesto ahora, Christian Lo mejor es que Llegamos el cinturón y las botas Es completamente original Igual al de la película Y tiene sonidos en español Qué preciosa, Christian Si este es el más importante ¿Cuál será el más valioso? Ahí está en tu coleccion El más valioso aparecerá aquí Como ven, es un Buzz Lightyear Habla Tiene láser Y Alas Lo mejor es que ya tiene los dos protagonistas de la película Aunque el rostro es muy similar al de la película Y que pues su escala da igual que con la de Woody Si, estos dos son los principales de la película Ahí están caminos de coleccion Dime, ¿Cuál es el menos valioso de tu coleccion? El que menos le costó Este es el que aparece en mi palma Como ven, es un camión Pero por debajo se transforma en un camión transform Es decir que este es como un mini transforma Este fue de los primeros vehículos que pudiste haber tenido, Christian Mira que queda igualito a escala que el Buzz Lightyear De Lego Si, de Lego Un Buzz Lightyear Mira que tienes Están súper lindos Ahora, Ibe ¿Cuál es tu juguete más antiguo, Christian? Es este Como ven, es un carro hecha madera con clavitos Este es el torcidito, está bien bonito Tiene llantas Y da algo Bien pintado Antiguo Digamos que esas son marcas del tiempo, Christian Que se ven muy bien en juguetes como estos Estos son juguetes colombianos De principios de los 70 Que podemos ver que inclusive se le ponían Puntillas y taches en el frente Para desimular lo que eran las llantas y las cadenas del vehículo Con esto jugaban nuestros papás Y nuestros abuelos O sea que lo que vale esta reliquia es mucha, Christian Te felicito por esto Ahora dime, ¿Cuál fue tu primer juguete? Es este Como ven es un osito de peluche Se los tengo desde que nací Que sería 2009 Hace unos 10 años Y lo tengo desde hace 10 años Me imagino que te das muchísimo cariño con este Este fue algún adseque de tu papá ¿Y cuándo nací? Ah, que lindo Vemos que pues Está todavía pelicado Así que le das muy buen cuidado Si este fue el primero ¿Cuál fue el último? El último es este Como ven es una moto Cross Es movible Tiene para choque Y también tiene para parquear Tú me contabas, Christian Que este fue un obsequio muy especial ¿Qué fue tu cliente que te lo dio? Para mi padrino Ah, que bien Saludes, saludes a él ¿Cómo se llama? Eh, John Saludes a John Saludes ¿Qué te hizo feliz? Saludes, John Acción Christian, me imagino que hay muchísima gente Interesada en saber más de ti Igual que yo Queda impresionado con toda esta colección Que nos acabas de mostrar Así que dime ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de ti? Mi canal Se llama Christian Felipe Cruz Y aparecerá Y el link Se llama El Club de Juguetes Y aparecerá En ese lado No se olviden También de seguirnos En nuestras redes sociales Suscríbanse a ambos canales El canal de Christian Se los dejo en la descripción del video No se olviden activar La campanita de notificaciones Para que siempre estén al tanto De todo nuestro contenido Que cada día es mucho mejor Christian Todo lo que pueden adquirir Lo que les mostró Christian de Juguetes Que te digo con nosotros Se los dejo en el link De la descripción CluteJuguete.com Esta ha sido Una presentación De CluteJuguete Le vamos a coleccionar Y coleccionamos el juguete Aquí estamos con los papás de Christian Me imagino súper orgullosos Después del tornulfo Y a Samba Ellos nos quieren mostrar también Que no solamente Christian Colecciona juguetes Sino que también los hace ¿No es así? Claro sí señor Por ejemplo Él hizo este Este Wally Lo hizo en una semana Él lo hizo Lo hizo Con materiales reciclables Algún tipo de pegamento Idéntico Yo creo que él sorprendió Cuando lo hizo La forma que Tan precisa Y aparte de eso También hizo Varios Juguetes con plastilina Móviles Y ha hecho más Ha hecho disfraces Ha hecho armaduras Este en particular Se padece mucho De la película Lo pueden ver aquí En la imagen Igual que el Iron Man Sandra ¿Cómo fue eso De que hizo un forking Igual hecho Que el de la película? Sí A Christian Desde pequeño Le han gustado Las películas Y eso lo motiva Para la imaginación Tan grande Que él tiene Ha hecho trajes De Iron Man Empezó haciéndolos Con hojas de cuaderno Como cualquier niño Experimentando Después dijo No, lo quiero hacer En fome Y lo hizo en fome Y quedó muy bonito El igual También lo hizo Con materiales reciclables Se le ocurrió Y le dijo Mami, lo quiero hacer Y pues la ventaja Que tiene Christian Es que se le apoyan Todas sus ideas Tienen muy buena creatividad Desde la parte Del club de juguete No tenemos más Que agradecerle Por prestarnos Un corto tiempo A Christian Que se ve Que es el nuevo Futuro coleccionista De Colombia Y claro Como no Apoyarlo En su colección Desde lo que Somos nosotros Ha sido Un total agrado Tenerlos aquí No solo a ustedes Sino también Al niño Toda esa colección Que ustedes ven de juguetes Es gracias a Christian Y gracias a unos papás Algo Caprichosos Que nos cumplen A nosotros Con nuestros sueños Por eso Un enorme aplauso Para ella Un gran me gusta Y recuerden Que esta ha sido Una presentación De club de juguete Juguemos a coleccionar Y coleccionemos jugando Adiós Bye Bye Subtitulado